La libertad parece demasiado, hagamos un mundito al cordón Mi amiga casi casi distanciado, en la belleza que es con perdón A la vida nos perdimos las llaves, dejar de espirarte Amor que muerde y mata, así es como las ratas, nuestro amor en nuestro corazón No voy a pararte a pensar, solo quiero dejarlo correr Vimos una señal en el mismo convento Seguirá que es el santo, el santo final de la vida La rosa, tu última nantza en el pecho Decías que llevamos amarrados, los sueños a las botas de correr Yo hablaba de los símbolos sagrados, y tú querías desaparecer A lo mejor no fue ninguna estupidez, dejar de espirarte Amor que muerde y mata, así es como las ratas, nuestro amor Hoy no voy a pararme a pensar, solo quiero dejarlo correr Mi voz una señal en el mismo convento Seguirá que es el santo, el santo final de la vida La rosa, tu última nantza en el pecho 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 Hoy no voy a pararme a pensar, solo quiero dejarlo correr Mi voz una señal en el mismo convento Mi voz una señal en el mismo convento Seguirá que es el santo, el santo final de la vida La rosa, tu última nantza en el pecho 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 La rosa, tu última nantza en el pecho